Estamos de regreso y vamos hasta Guanajuato, una llamada telefónica para hablar con el maestro Sergio Tobar, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que parece que por fin va a meter en cintura ahí a los restauranteros y dueños de bares que han invadido las calles de la capital del estado y muchos lugares emblemáticos. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Mucho gusto saludarte. Pues surgió este dictamen que emite el INAH en su carácter vigilante o supervisor del carácter patrimonial de la ciudad de Guanajuato, su carácter de patrimonio de la humanidad, Sergio. Efectivamente, Arnoldo, desde que yo llegué a la delegación, casi ya hace tres años, hemos estado insistiendo a las autoridades de la capital, pues de que deben de considerar que hay una serie de afectaciones que vive la ciudad de Guanajuato constantemente, una saturación de mobiliario que no debería estar en los lugares porque son barreras que obstruyen en libre tránsito. No hay una reglamentación, no hay leyes que se hayan respetado para poder… ¿Ha sido muy discrecional, Sergio, de una administración municipal a otra, como se han dado estos permisos? Efectivamente, yo creo que ese ha sido el problema principal. Cada administración ha otorgado permisos indiscriminadamente y ha generado ya una saturación de todo… Recordamos uno de los últimos… ¿Verdad? Recordamos uno de los últimos, que se le otorgó a un regidor que iba terminando su gestión en el Cabildo. Parece que es… Bueno, pues a los cuates, que no hay reglas, que no hay normas sobre esto. Eso es lo que estamos tratando de regular, de normar, de hacer conciencia al honorable intermito de la ciudad de Guanajuato de que debe tomar medidas y de elaborar un reglamento que sea muy claro y que sea, pues ahora sí, que equilibrado y parejo para todos, ¿verdad? El dictamen que ustedes emitieron… No está dentro de las sillas ni de las mesas, pero sí del abuso. ¿El dictamen en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo, Sergio? Mira, nosotros estuvimos realizando varias mesas de trabajo con la autoridad municipal a partir de esta problemática que hemos estado viviendo en la ciudad. Nos reunimos en el propio Centro INAH, se habló de la conveniencia de elaborar una serie de dictámenes por cada uno de los negocios que están trabajando en el centro histórico de la ciudad de Guanajuato. El Centro INAH trabajó esos dictámenes, elaboró proyecciones, planos, hizo levantamientos, se habló con cada uno de los propietarios, pues para conocer cuál era la opinión. Obviamente, bueno, pues ellos como han gozado de esos privilegios durante mucho tiempo… No, pues ellos… ¿A quién le dan pan que llore? Exactamente. No están aceptando. Yo creo que se va a ver una muy fuerte oposición a este dictamen, pero nosotros teníamos la obligación, Arnoldo, de decirlo. De otra manera estamos incurriendo en un delito. Ahora, ¿es una propuesta razonable, racional, que no les quita derechos, pero que ordena un poco la situación, Sergio? ¿No están siendo draconianos? No, es ese sentido. Por eso te digo, no estamos en contra ni de las mesas ni de las sillas, pero sí del abuso que se ha generado en el centro histórico, sobre todo en el jardín de la Unión de la Capital de Guanajuato. Yendo a ejemplos concretos… No es el caso de la ciudad de León, que tiene un jardín extensísimo. La ciudad de Guanajuato tiene sus características y esas características se han venido violentando por el abuso indiscriminado de los señores empresarios, que sin ningún recato, sin ninguna autorización de nadie, se han ido apropiando de los espacios que son de la ciudad de Guanajuato. Ahora, por ejemplo, Sergio, lugares que todo el mundo podría identificar. Este café que se encuentra a un costado del Teatro Juárez, que incluso obstaculiza el total de una calle, que es el perímetro del Teatro Juárez, además donde están sus salidas de emergencia, ¿qué va a ocurrir con él? Bueno, ahí estamos viendo Valadez, que no es precisamente… Estamos solicitando que no se les permita ir explotando… Café Galería se llama, ¿verdad? El Café Galería no… La recomendación que estamos haciendo al Ayuntamiento es que se quite. Está afectando al Teatro Juárez, sus salidas de emergencia. Hay a veces conciertos, llevan grupos musicales ahí mismo, que compiten con la actividad cultural que desarrolla regularmente el Teatro Juárez. Eso es inconcebible, ¿verdad? Es donde se atrevieron a colocar hace no muchos años una mega sombrilla que incluso obstaculizaba la vista de la fachada del teatro. Hemos estado insistiendo que debe de retirarse. En toda esta calle de Sopeña, como es un lugar de tráfico, de tránsito, ahí entran vehículos para abastecer a todos los restaurantes, a los congresos que están ahí, no debe de haber ninguna mesa ni silla. Deben de respetarse todas las realidades para que la gente pueda circular normalmente. En el caso del Café Valadez, que tiene una hilera de mesas y sillas sobre la banqueta. También queremos que eso es excesivo lo que están haciendo. Se les está limitando el uso del espacio, se les está reduciendo el número de mesas que pueden detener. Deben de quitar esas estructuras que montaron. No se pueden... Unos barandales ahí, ¿no? Las fachadas tan hermosas del Jardín de la Unión, por todas esas estructuras adosadas a las fachadas. Es increíble que eso sea, en un momento dado, se haya autorizado, sea permitido por parte de la autoridad. Entonces, esto viene no de ahora. O sea, son varias administraciones anteriores que han permitido... Hay que recordar que... ...problemática y que pues ha llegado a este punto. Pero se mezclan los negocios y la política. La propietaria del Café Valadez ha sido regidora, candidata. El propietario del Café Galería, Ricardo Gerber, también participa en política, incursiona, ha sido candidato. Pues está afectando las declaratorias, tanto de Ciudad Patrimonial como de Centro Histórico, que fueron decretados en su momento. La Plaza de la Paz, Sergio, la Plaza de la Paz, que es un poco más amplia, pero que también, bueno, es un lugar precioso, histórico. ¿Ahí qué va a pasar con los cafés que están...? También se está ordenando, se está solicitando al ayuntamiento el que reduzca el espacio y que se reduzcan el número de mesas. Igualmente en San Fernando. Faltan todavía, Arnoldo, aproximadamente... Ah, faltan más de 10 dictámenes. Ahorita entregamos una primera parte, que son 21. Estos son sometidos a la consideración del ayuntamiento y el ayuntamiento deberá determinar si es procedente o no. Es una atribución. Nosotros estamos cumpliendo como autoridad federal de decir dónde están las cosas mal y cómo deben de corregirse. Pero ya determinará en última instancia el ayuntamiento en pleno hacia dónde se debe de orientar estas recomendaciones que estamos haciendo. Bueno, vamos a ser optimistas, espero que el ayuntamiento lo tome en cuenta y a platicar con el alcalde que está pensando. Pero ustedes cumplen con entregar esta recomendación. ¿Hay un plan B en caso de que no se cumpla esto? Pues bueno, nosotros seguiremos insistiendo y consideramos que tenemos la razón y que la ciudadanía lo ha manifestado y siempre nos han dado el apoyo de seguir en esta línea, de solicitar, de pedir, las asociaciones civiles también han estado muy pendientes de esos procedimientos y han apoyado y aprobado el actuar del Centro INAH Guanajuato en esta materia. ¿Hay ahora un consejo, no? Un consejo de ciudadanos que también opina sobre este tema. Muy recientemente me entrevisté con ellos, ellos han estado, es el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de Guanajuato, ellos han estado muy pendientes también, les hicimos llegar los dictámenes, estamos en espera de que ellos también... Pero me refiero al consejo que supervise el carácter de patrimonio de la humanidad. Ah, exacto, sí, bueno, que encabeza el capelo, hemos estado también en contacto con él, informándole, yo creo que también va a ser muy conveniente que el consejo se pronuncie respecto a este tema, ya para llegar a una solución y que se regule, porque si no vamos a estar, va a ser cuento de nunca acabar, Arnoldo. Así es. Tiene que quedar muy claro hasta dónde, cómo, quién es, cuáles son los procedimientos que deben de seguirse, y eso es una responsabilidad del ayuntamiento. Los particulares que se consideren afectados pueden recurrir a medidas legales, pueden ampararse, pueden tener... Obviamente están en su derecho, están en su derecho, pero yo creo que la argumentación que está manejando el INAH es muy concreta, muy definitiva en el sentido de los prejuicios que se le está afectando a la ciudad en las visuales, en las realidades, etc. Sergio, pues muchas gracias por esta información, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. Te reitero la invitación a venir al estudio, como siempre, que es muy grato platicar contigo sobre este y otros temas. Estamos a todas horas, muchas gracias por difundir estos temas. Buenas tardes. Eso está pasando en la ciudad de Guanajuato. Usted escuchó al delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el maestro Sergio Tobar, quien emite, junto con sus técnicos, una recomendación al municipio, al ayuntamiento de Guanajuato, de cómo debería comportarse este mobiliario urbano de los negocios que atienden al público, pero que se han extendido sobre las calles. Es una ciudad turística, es una ciudad monumental. Se vale ofrecer una hospitalidad a los turistas, pero hay que hacerlo con reglas, sino nada más. Al rato no se va a poder caminar por el jardín si lo llenan todo de mesas y de sillas, porque además hay una competencia feroz entre unos y otros de los dueños de restaurantes y bares. Voy a una pausa. Quédese con nosotros. Vamos a entrevistar a la primera mujer transgénero en base a una operación aquí en León, Guanajuato, y también aquí en práctico de esta operación, el doctor Gabriel Pérez Corona. En un momento más.